Olivia García, quien interpretó a la tía de Pati y el amor platónico de Don Ramón en El Chavo de El. 8. Murió Olivia Peralta, hija de la actriz, confirmó el lamentable deceso en su cuenta de Instagram. Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste. Sé que estarás en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. Él nunca. Ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo, añadió. Olivia García participó en El Chavo del Ocho, de 1972 a 1987, como Gloria, una linda mujer que llegó a vivir junto con su sobrina Pati. A la vacindad y que cautivó con su belleza a Don Ramón y al profesor Jirafales. García no fue la única actriz que interpretó a Gloria. Entre 1972 y 1987, el rol también estuvo en manos de Maribel Fernández, Regina. Tornei y Mari Carmen Vela, muerte, fallecida.